Han pasado 15 años desde aquel 29 de diciembre del 2001. Estas son las imágenes que muchas familias nunca podrán borrar de sus memorias. Una tragedia que cobró la vida de 279 personas en plena temporada navideña. Cuando a mí me tocó llegar al incendio, como parte de los primeros equipos que llegaron de respuesta, me tocó integrar un equipo de búsqueda y rescate en el cual ingresamos a una de las galerías. En estas galerías, obviamente, nuestra labor era ingresar y aperturar las tiendas para ver si encontrábamos algún sobreviviente. Fue unas imágenes muy chocantes porque lo que encontrábamos eran muchas personas cadáveres en el interior de las galerías, en el interior de las tiendas. En la misa que realizaron los familiares de los deudos de Mesa Redonda, don Efraín recuerda cómo recibió la lamentable noticia que le informaba de la muerte de sus cuatro hijas. Yo trabajo en un puno, yo soy estibador. Cuando yo he venido a entrar, el señor ha sido una carpala, parecía una guerra mundial. Parecía una mecha que corría por todos, no pudo entrar para poder salvar a mis hijas. No pudo entrar, señor. Luego de 15 años, nos preguntamos, ¿cuánto hemos trabajado para que no se vuelva a repetir esta tragedia? Esto llega a atuburezarse tanto de que si una unidad de bomberos, cualquiera quiere ingresar hacia el foco del incendio, va a demorar mucho. Uno, por el tema tránsito y dos, por los mismos peatones, ¿no? Para los familiares de las cientos de personas que murieron calcinadas, aún nos falta mucho por hacer. Les falta seguridad, mucha seguridad nos falta. Creo que todavía los peruanos no nos educamos, ¿no? Y no cuidamos, pues, nuestras vidas. Nos arriesgamos a estar en sitios donde hay demasiada gente. Históricamente, diciembre es el mes en el que la cifra de incendios se incrementa de manera alarmante. Estas son las principales causas. El tema de las personas, los adornos, ¿no? El tema de la carga eléctrica dentro de las viviendas. Esos son factores que contribuyen mucho también al tema de incendios, ¿no? Y, obviamente, también el uso de pirotécnicos que estamos tratando de... Bueno, también que tenemos que hacer conciencia en el uso de los pirotécnicos, ¿no? Joel Ricalde, jefe de brigada de la Bomba 13, da pautas que podrían evitar una tragedia. Evitar el uso de los juegos pirotécnicos siempre que esté una persona adulta controlando el uso. Si tenemos muchos adornos navideños o mucha carga eléctrica en nuestro hogar, desconectarla cuando nos vamos a dormir. Sabiendo lo peligroso que es manipular artefactos pirotécnicos, tómese unos minutos. Piense si vale la pena regalar este detonante a un ser querido y contribuya en la erradicación de explosivos. Que esta tragedia no se repita nunca.